Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive Sexy lo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento, cuando yo le meto, le da pa' dentro, dentro, dentro Sexy lo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento, cuando yo le meto, le da pa' dentro, dentro, dentro Cuando yo le meto, meto, meto Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo quente, déjalo quente, déjalo quente, quente, quente Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto Se es chilo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro, dentro, dentro Se es chilo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro, dentro, dentro Cuando yo le meto, meto, meto Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo vente, déjalo vente, déjalo vente, vente, vente Déjalo vente, déjalo vente, déjalo vente, vente, vente Cuando yo le meto, 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 cuando yo le meto Cuando yo le meto, 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 cuando yo le meto Pumpa, pumpa ¡Suscríbete al canal!